qué tal amigos cómo están sean bienvenidos a un vídeo más de opiniones con corea buenas noticias para el olimpia ya que recuperan a un jugador de suma importancia para la complicada semifinal ante el vida este 5 de diciembre el lateral derecho maylor núñez ya está recuperado ya las órdenes por si lo necesita el técnico pedro troglio pues ya recibió la alta médica que le permite volver a tener acción en la liga nacional cuando se esperaba que núñez se iba a perder todo el torneo clausura este logró recuperarse en tiempo récord de la lesión de ligamentos cruzados que sufrió en su rodilla derecha que lo dejó fuera del torneo de apertura y de la liga de naciones con honduras el jugador de 25 años se suponía estaría seis meses de baja sin embargo su recuperación fue tan satisfactoria que lo hizo en cinco de ellas tras su operación en junio desde su lesión su lugar en el equipo fue ocupado por brian beckelens y en otras ocasiones lo hizo josé garcía el jugador estuvo durante cuatro semanas haciendo trabajo intensivos en zonas específicas para acelerar su pronto regreso ya que olimpia ha perdido mucha profundidad por ese sector desde su lesión por lo que seguramente troglio recupera a una pieza importante otro de los jugadores que también se recuperó es jonathan paz a quien no duda en ponerlo rápidamente de titular en el repechaje ante maratón olimpia se encuentra en un momento importante en el campeonato en donde no puede cometer errores ya que debe ganar con contundencia en tebus y galpa ya que llevan desventajas en el reglamento además de que cierran la semifinal en la ceiba por lo tanto maglur núñez ya está a la espera de la convocatoria que hará el entrenador pedro troglio para la semifinal de ida y bueno amigos hasta aquí el vídeo de hoy no olvides suscribirte a nuestro canal déjame tu like y nos vemos en un próximo vídeo